Llegé ante tus ojos Porque al presumir que mía serías por toda la vida Solo me dejaste con mis ilusiones viéndote partir Y de triste llamo para recordar tu nombre querido Volviste a tu nido en colores vivos de flores de amor Y en mi corazón alguien susurró lleno de tristeza Haga la belleza y tu amor impulsar Déjala seguir Y me triste digo pero no maldigo haber conocido Este amor perdido que supo ser mío hasta el amanecer Y hoy puedo creer en esa mujer hecha de rocío El godón cautivo de ese logra mío y de olvido cruel Y me triste llamo para recordar tu nombre querido Llévame contigo solo eso te pido dueña de mi amor Y en mi corazón alguien susurró lleno de tristeza Haga la belleza y la mariposa Déjala seguir Déjala seguir Gracias por ver el video